El día 13 de noviembre, mi hijo se dirige al hospital de Ituzaingó, estaba en el gimnasio, sintió un dolor, por lo que he llevado al hospital de Ituzaingó, donde le hacen los estudios que dan bien a nivel cardíaco, pero queda monitoreado durante la noche, siendo externado el lunes a la mañana. Durante toda la noche no hubo médicos y estuvo siendo medicado por vía. Es externado a las 8 de la mañana y diciéndonos que lo que había tenido era un dolor producto de un mal esfuerzo por los ejercicios y que no debía hacer ejercicios por unos días. Bueno, lo llevamos a casa, al rato empieza de nuevo con dolores y camino al hospital Posadas. Comienza con vómitos y los dolores se incrementan. Ya estábamos a dos cuadras del hospital de Ituzaingó, motivo por el cual volvemos ahí. Ahí nos recibe el doctor Feinstein, quien nos increpa por estar yendo ahí diciéndonos que lo llevábamos ahí por una cuestión de cercanía y comodidad y porque era gratuito. Bueno, se le pone la vía nuevamente, va a una habitación, no se le hacen ningún tipo de estudios, ni siquiera se le toma la presión, ni tampoco vuelve el médico. A las 12 y media se sabe, ya nos informan que él tenía una litiasis vesicular y que iba a ser derivado. Pero hasta las 4 de la tarde, que hay un gran inconveniente, dado que él no aparecía, me dirijo otra médica y le pido su intervención. El médico aparece y tenemos una discusión a los gritos y a partir de ahí la médica que lo decrepa y le dice que lo tiene que derivar en forma urgente a un cirujano. ¿Bajo qué cuadro? Bajo una litiasis vesicular, cálculos a la vesícula. El mismo cuadro que le habían diagnosticado. Exactamente. Que estaba, o sea, era para cirugía urgente. Por esta razón, bueno, comienza todo un movimiento, le sacan sangre, le hacen placas. Inclusive, el lugar no tiene para hacerle ecografía y yo le digo que podía llevarlo, hacerse una ecografía a nivel privado y me dice que no, que no es necesario porque van a derivarlo en seguida y le van a hacer todo cuando lo deriven. Bueno, no me permitió retirarlo, no me permitió hacerle ecografía. La derivación llega recién a las 7 de la tarde. Es trasladado a Leva Perón de Merlo, pero también se miente el cuadro, dado que allá no lo está esperando el quirófano o un cirujano para operarlo rápidamente, sino que creían que llegaba un abdomen agudo incipiente. Bueno, mi hijo a la media hora de llegar tiene el primer paro y cuando sale de ese tiene un segundo paro. Si bien se portaron bien, no pudieron hacer más por él y fallece a las 21 horas. ¿A los médicos del hospital Leva Perón le habían manifestado que tenía otro tipo de cuadro con el cual ellos se encontraron? Sí. El médico que lo recibe y que atiende a mi hijo, lo primero que hace es sorprenderse y decirme que le habían dicho que era un abdomen agudo incipiente, que estaba recién empezando, cuando en realidad era un cuadro mucho más grave. ¿Qué acciones piensa tomar? Nosotros hicimos como corresponde la denuncia en la Fiscalía de Morón. Ahora pasaron todos los papeles a la Fiscalía número 1, la descentralizada de Tuzangó. El doctor Feisten está imputado imputado en un homicidio culposo y estamos esperando que nos llamen a ampliar la declaración y a presentar las pruebas que tenemos porque por mi hijo hoy nosotros no podemos hacer nada, a nosotros nos destruyeron la vida. Ya nunca vamos a ser los mismos. A él le cortaron la posibilidad de seguir viviendo y disfrutar de la vida como la hacía. Pero hay otras personas que no queremos que les pasen, no tienen ni idea lo que significa el martirio, que es vivir esto. No queremos que le pase a otra persona. Y sabemos que hay irregularidades en el hospital. De hecho, hace un mes y medio atendió una enfermera a las 3 de la mañana haciéndose pasar por médica. Entonces hay muchas irregularidades que se llevan la vida de las personas y atrás de cada persona y una familia. Entonces no queremos que esto vuelva a pasar. Por esta situación ustedes están convocando una marcha. Exactamente. Nosotros estamos haciendo marchas y la próxima la hacemos el día 14, que fue el día del deceso de mi hijo. A las 18 horas concentramos en Puente Bransen y Gaona y vamos hasta el hospital de Tuzaingó. Siempre en forma pacífica, pero en forma contundente. También han creado una página de Facebook. Tenemos una página de Facebook que les pedimos a todos los que escuchen que por favor entren y vean, porque ahí está todo el material, desde la entrevista con el intendente hasta todo lo que nosotros hacemos se coloca en la página y se llama Justicia por Ezequiel.